¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Cafiero, ¿cómo le va? Yo soy Álvaro González, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Quería agradecerle su presencia de manera virtual, esta nueva forma que estamos implementando en la Cámara. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, no podía estar presente. Me pidió que le diera la bienvenida. Así que, bienvenido a nuestra casa. En una casa virtual, pero en nuestra casa al fin. Lo voy a dejar con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Asociativismo y Economía Social, con la presidencia de la diputada Soledad Carrizo. Así que le paso la palabra a ella. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, diputada. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Gracias, Álvaro, por representarnos en nombre de la Cámara. La verdad que estamos atravesando una situación excepcional, pero sin antecedentes y sin experiencia, pero aquí estamos, trabajando por la Argentina, todos juntos. Agradecerte a la predisposición al doctor Mario Boccafiero, presidente actual del INAES, por la predisposición inmediata de estar a disposición de los diputados. También agradecer especialmente al equipo de modernización, al director Manuel y a todos los chicos que hacen posible que hoy esté saliendo de la mejor manera, y en tan poquito tiempo esto. La verdad que es un honor para quien les hable presidir esta comisión, entendiendo que las cooperativas y mutuales, y también las ONG, que conforman parte de este universo distinto, pero que también conforman nuestra comisión, son instituciones de la economía social que toman una trascendencia importante, sobre todo en los tiempos de crisis, ¿no? Así que donde vemos que ciudadanos argentinos de distintos lugares, de nuestra Argentina grande y extensa, se reúnen para satisfacer determinadas necesidades sociales o económicas, pero con una cuestión muy importante que es el bien común, el objetivo del interés colectivo. Creo que hoy más que nunca debemos estar trabajando codo a codo entre los diputados, acompañando y proponiendo medidas para, seguramente para atravesar esta cuestión que vino hoy al mundo a interpelarnos, y también, por supuesto, acompañando las medidas del Poder Ejecutivo, y en lo que podamos trabajar en conjuntos con el sector. También quiero comunicarles a todos, que nos acompañan distintos miembros de los bloques, también el secretario de la comisión, Sergio, que es un gusto trabajar con él, que lo venimos, siempre he integrado esta comisión, y la verdad que lo desempeña de la mejor manera, y también hemos invitado a todo el sector cooperativo mutual, te comento Mario, para que nos sigan por Diputados TV, por todos los canales que, gracias a Dios, la Cámara pone a disposición para que puedan seguir de manera informativa esta comisión. Así que, bueno, antes de darte la palabra, y a pedido de Juan Carlos Alderete, Vicepresidente de la Comisión, del Frente de Todos, quiero pedirle a él que te salude, y de ahí damos por escucharte tu locución, y después vamos a dar la apertura para las preguntas de los diputados que ya tenemos a organizar. Gracias. Bueno, antes, quería decir unas palabras, antes de darle la bienvenida al compañero presidente del INAI, Mario Cafiero. Todos somos conscientes de que estamos atravesando una situación particularmente compleja. La crisis sanitaria del COVID no profundiza la recesión de la economía y nos pone de manifiesto con toda crudeza una Argentina con severo desequilibrio económico y un delicado cuadro social. El gobierno ha tomado una serie de medidas acertadas para el cuidado de la población y para la contención y atención de las consecuencias económicas y sociales ocasionadas. Las cooperativas han sido históricamente nuestro país y a nivel mundial un instrumento esencial para dar respuesta a la necesidad del pueblo. El sistema económico, que como el nuestro, se caracteriza por una inaceptable desigualdad social, por eso creo que las cooperativas constituyen un instrumento indispensable en momento este donde la lógica del mercado alienta el salvese quien pueda, instrumento que las políticas públicas deben promover para dar respuesta a las más variables necesidades del pueblo argentino. Por eso tenemos que trabajar para que esta crisis no liquide a nuestras cooperativas y mutuales porque miles de familias dependen de ellas. Las cooperativas son fuente laboral, de miles de trabajadores, fundamentalmente porque serán de mucha importancia en la estapa que viene. Queremos decir que estamos para colaborar con el INAE para que la promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual se desarrolle con procesos sencillos y accesibles para todo el universo de trabajadores que conforman la cooperativa en nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, Mario Cafiero, por estar presente en el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Bueno, le damos la palabra al doctor Mario Cafiero para que escuchemos el informe que tiene para darnos y luego comenzamos con las preguntas. Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias, diputada Carrizo. Muchas gracias, miembros de la Comisión de Cooperativas Mutuales y ONGs. La verdad es que toda esta reunión nos tiene que permitir a tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo trabajar más juntos y aunar esfuerzos porque lo que tenemos por delante es, todos sabemos, muy difícil y como dijo usted, diputada, esto es un camino inexperimentado. No hay ningún manual escrito sobre esto. Todos sabemos la dificultad que se encuentran los gobiernos para afrontar esta situación y, bueno, todos los argentinos y las argentinas estamos apoyando y comprometiéndonos con este objetivo de privilegiar la salud de los argentinos, la vida y, en ese sentido, creemos que tenemos que reforzar nuestra tarea común. Hay un conjunto de preguntas que ustedes hicieron y yo las tomo a todas como una guía para mejorar y corregir lo que venimos haciendo. La realidad nos dice que el ser humano cuando se enfrenta con dificultades busca de unirse, de afrontar de manera asociada, colectiva, cooperativa, las circunstancias difíciles. Y ahí se descubre esto que también dijo usted, diputada, el bien común, los bienes comunes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, toda esta terrible situación de la pandemia hace que reflexionemos en ese concepto del bien común. Ya que la salud, por más que el Estado pretenda imponerla por sí solo, no lo podría hacer sin la colaboración y cooperación de todos y cada uno de nosotros. Y esto de que podemos tener mejor vida y mejores bienes comunes cooperando, asociándonos, creo que es una de las lecciones que nos va a dejar esta crisis y esta pandemia. Nosotros expresamos ese sector de la sociedad que se agrupa en cooperativas y mutuales. Somos un sector muy importante ya de la vida económica y social de nuestro país. Hay más de 28 millones de argentinos que están en alguna cooperativa o alguna mutual. Esta es una realidad. En casi todos los municipios del país hay al menos una cooperativa y una mutual. Es más, en algunos municipios, primero estuvo la cooperativa y después llegó el Estado. y es una de las realidades que se vive sobre todo en lo que es la franja central de nuestro país, pero desde La Quiaca hasta Ushuaia hay cooperativas y mutuales. son más de 12.000 cooperativas y cerca de 4.000 mutuales. y esta es la realidad de hoy de la economía social. En muchos sectores la economía social es muy importante. Por ejemplo, en el sector de seguros casi el 40% de los seguros son cooperativos en Argentina. En materia de producción de alimentos tan importante, tan importante en esta circunstancia, ¿no? Bueno, desde Agricultores Federados Argentinos que es una cooperativa santafecina que produce el 1% de los cereales de todo el mundo hasta Fecovita que es una cooperativa mendozina que es la séptima productora de vinos. Digamos, esta es la importancia que tiene el sector de la economía social. Pasando por las cooperativas eléctricas de servicios públicos, de vivienda también en la cuestión de las mutuales las mutuales de salud muy importantes las mutuales de turismo las mutuales de ayuda económica es decir, tenemos un conjunto de mutuales y cooperativas que hoy se podría estimar rondan el 10% del producto bruto eso es el aporte que hace este sector. El gobierno nacional ha dispuesto una medida importante para nosotros después la vamos a comentar que es que estemos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y esto es toda una definición de en qué lugar de la cancha queremos que se juegue este partido o que juegue este sector del partido, ¿no? es decir, es en el sector de la producción es en el sector del trabajo y esto para nosotros es una gran responsabilidad nosotros creemos y lo visualizábamos antes de la pandemia que este puede ser, podía ser y puede ser lo que llamamos el tercer motor de la economía tercer motor porque hay un primer motor que es el Estado con su capacidad de gasto y de provisión de bienes públicos está el mercado lógicamente con su lógica de funcionamiento y este es el tercer motor y un tercer motor que puede ayudar mucho a encender la economía y la cuestión de la pandemia creo que pensando en el después pensando en el día después nosotros creemos que este sector está llamado a cobrar un rol muy importante así que en eso creo que los legisladores y nosotros tenemos que trabajar mucho pensando en qué instrumentos en qué instituciones en qué mecanismos en qué programas programas podemos ir trabajando para darle a este sector todas las herramientas para que ayude a la emergencia en el que seguramente todos los argentinos vamos a querer salir lo más rápidamente posible no sé diputada si empezamos las preguntas si podemos desconozco un poco cómo 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 usted tiene pensada la charla si hacemos esta breve introducción y empezamos las preguntas o como ustedes dicen guau hola sí vamos a dar comienzo con las con los diputados que hemos acordado para que hagan los tres minutos de preguntas primeramente lo va a hacer la diputada hola ¿me escuchan? sí perfecto Camila sí bueno Camila que me encebe no sé si pronuncie bien bueno cuesta mucho pero cuesta mucho que es dificilísimo mira no yo lo sé pronunciar casi directamente crees sin beni gracias gracias doctor por estar hoy acá como bien decía usted yo le había preguntado particularmente por la enorme capilaridad que tiene el sector como usted bien decía los 18 millones de asociados que tenemos a cooperativas y los 10 millones a mutuales nos dan una capilaridad enorme en el terreno en un momento donde esa capilaridad es importantísima e imprescindible para hacer llegar los recursos de hecho creo que el dato también relevante usted lo mencionaba recién es que el 88% de los municipios del país tienen al menos una mutual cooperativa y 66% tengo entendido están por fuera de los grandes centros urbanos con lo cual es un mecanismo extraordinario para hacer llegar recursos y ayuda en un momento imperioso necesidad que le íbamos preguntar es cómo están hoy llegando los recursos están pudiendo distribuirlos están pudiendo aprovechar también esa capilaridad que tenemos en todo el territorio de la República Argentina para contribuir tanto a los sanitarios también usted mencionaba el sector de alimentos y en segundo parte como usted fue autor de la ley de voluntariado social la venimos estudiando hace bastante tiempo preguntarle también tanto desde el lado del voluntariado ya que aprovechamos a hablar de economía social qué aportes podemos hacer tanto los diputados como la ciudadanía para acompañar y apoyar el trabajo de este sector que además en este contexto todo está viviendo un momento muy complejo esas son como las dos líneas por un lado cómo estamos haciendo llegar los recursos en esta capilaridad que tenemos y en segundo lugar cómo podemos mejorar el aporte tanto del Congreso como también de la ciudadanía si tienen una también aportes de ese sentido muchas gracias bueno Mario te comento seguimos con las preguntas y después al final empezás a contestar ¿te parece? o querés que agrupemos de a no sé como quieras no sé si se si se va a hacer mucho lío pero yo no tengo ningún problema o te agrupo de a tres son doce en total de tres minutos cada uno ¿te parece? vamos a por las doce preguntas hacemos bueno o si no te hago tres diputados y contestas y seguimos tres diputados y contestas vale bueno le damos la palabra al diputado Hugo Yasky del Frente de Todos bueno Mario un gusto poder tener este contacto a través de bueno esta forma a la que nos obliga la pandemia te escuchaba es un sector clave el de las cooperativas que tuvo un aluvión de cooperativas que se conformaron en la última etapa de la crisis en la Argentina las cooperativas en los emprendimientos barriales las cooperativas de producción que se han hecho en los lugares más humildes y que fue reemplazando ese vendaval de destrucción del empleo que sufrimos primero la crisis del 2001 ahí surge en una cantidad de cooperativas de empresas recuperadas quizás la que más conocemos nosotros la del Baguen el hotel Baguen que hecho sea de paso puso a disposición el hotel para atender a los enfermos del coronavirus y nos preocupa porque esta pandemia si bien castiga por igual en términos epidemiológicos a todos es más dolorosa en la zona de la pobreza es más dolorosa en la zona donde tenemos el trabajo de Chang que el día a día esas cooperativas que están tratando de sostenerse las dos preguntas una tiene que ver con la necesidad de garantizar que los recursos crediticios para las cooperativas que muchas veces no cumplen todos los requisitos porque no tienen todos los papeles como las tradicionales cooperativas a las que vos saludías que puedan acceder habría que ver alguna forma para los que forman parte de empresas recuperadas puedan acceder a esos créditos que le permitan a los miembros de la cooperativa tener un ingreso asegurado y la otra pregunta si hay prevista alguna convocatoria a medida que avanzan los días para definir algunas acciones estratégicas que fortalezcan esto tan importante que está haciendo hoy el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que es presencia de políticas públicas para garantizar que no falte la alimentación la salud y que los emprendimientos productivos de a poco puedan ir recuperando el pulso les agradezco la posibilidad de tener este contacto tan importante en un momento en el que todos los argentinos y argentinos queremos salir unidas muchas gracias diputado le damos la palabra al diputado José Núñez de Santa Fe hola buenas tardes gracias Sole un gusto Mario la primera vez que hablo contigo y realmente quiero darte la bienvenida y aparte muy contento porque sé que sos un conocedor del tema de mutuales y cooperativas y creo que vamos a poder hacer un gran trabajo juntos como bien lo decías en tu introducción en este momento tan difícil que está viviendo la Argentina y que nos necesita todos unidos y como yo también vengo trabajando hace muchos años con el tema de mutuales porque mi pueblo mi primer empleo fue una mutual así que conozco el rol social que desempeñan las mutuales en el interior de las provincias fundamentalmente en lugares donde a veces ni los bancos llegan pero si hay una mutual que está ahí para ayudar y colaborar y que además los recursos que genera esa mutual están volcados en muchos casos la mayoría en el tema de los clubes que ayuda mucho a que los clubes sean sustentables y no no habría otra manera de poder bancar a esos clubes y que cumple un rol que para mí es fundamental dicho esto también son los que más conocen a las pymes del interior por eso una de mis preguntas que la mandé por escrito pero que también te la digo por acá es que sería importante que puedan acceder al certificado pymes las mutuales las cooperativas y que puedan acceder a los créditos del 24% anual que son los que más rápido pueden dar respuestas a las pymes y a los comercios que tan mal la están pasando en el interior de nuestra provincia yo soy la provincia de Santa Fe que no lo aclaré antes así que y ya que estás dentro la mutual están englobada dentro del Ministerio de la Producción es algo que yo fui trabajando durante los anteriores cuatro años para ver si podíamos dar créditos de inversión productiva ahora sería una gran oportunidad para que podamos desde las mutuales y de las cooperativas de crédito fundamentalmente acceder a la línea de financiamiento para poder represtar ese dinero a las pymes locales por otro lado también es importante que se le pueda como mutuales o como cooperativas también acceder a esas tasas porque también tienen problemáticas de pago de salario de pago de funcionamiento por el parate que está ocasionando la pandemia otro tema que presenté hace más o menos 10 o 12 días es un proyecto para que las mutuales y las cooperativas los clubes las fundaciones también accedan al programa de Repro que da el Ministerio de Trabajo de la Nación porque también se le está haciendo dificultoso los clubes ya han avanzado y vi que la Secretaría de Portes ha incorporado por un mes por lo menos pero nosotros aspiramos que sea por un tiempo más prolongado por lo menos el que dure la pandemia y a lo mejor por algunos meses más para que los clubes no tengan que cerrarse y bueno y también poder ayudar a aquellas mutuales y cooperativas que lo necesiten que yo estoy seguro por las que he hablado que muchos van a necesitar de esa herramienta así que es otra pregunta que te dejo y la tercera pregunta y última no me quiero abusar de la cantidad de preguntas es que hay una resolución la 4157 del 2017 que es para el pago en efectivo de un monto de 10 mil pesos que no totalmente es actualizado ese monto para mí habría que aumentarlo esto es un pedido que inclusive que han hecho que hacen las mutuales constantemente muchas gracias y a disposición para lo que necesiten y para trabajar en equipo muchas gracias diputado para escuchar las respuestas y después continuamos con las preguntas de los otros diputados bueno la diputada le decimos Camila porque es más fácil perfecto no me ofendo Mario gracias bueno Camila vos mencionaste una de las particularidades de este sector que es la capilaridad la capilaridad quiere decir que gotea en todos lados digamos pero a mí me parece que tenemos que mirar desde otro lugar al sector no como un sector al que se lo asiste para que redistribuya recursos eso es una parte muy pequeña y quizás un poco distorsionada las cooperativas son verdaderas empresas sociales que producen digamos riqueza generan producción generan trabajo las mismas las mutuales es decir no es una capilaridad de arriba hacia abajo sino que es al revés la capilaridad es desde el territorio desde el interior que ellas colaboran en la creación de un bienestar en sus pueblos y de riqueza económica tenemos que mirarlo como un sector no ligado al asistencialismo aunque algunas cooperativas necesiten un arranque inicial es decir es como que vos le das el empujón pero después tienen que andar solas y es así como funciona porque es todo el sector este el que tiene esa lógica donde hay una digamos una serie de valores de solidaridad de cooperativismo de democracia porque las cooperativas y las mutuales funcionan democráticamente y donde la persona está en primer lugar así que nosotros lo que hemos de alguna manera empezado es a tener mayor presencia en el territorio nosotros decíamos el INAES tiene que estar en la calle tiene que estar en el territorio y así es que promovemos y estamos promoviendo la creación de las mesas del asociativismo es decir que en cada pueblo que en cada localidad y en cada municipio este sector que comprende no solo las cooperativas sino las mutuales y también a los clubes como se mencionó recién y también a los sindicatos los sindicatos tienen un rol importantísimo en su rol de organizar el consumo organizar la demanda organizar el trabajador y mejorar el bolsillo del trabajador tenemos una enorme cantidad de mutuales sindicales muy importantes y las organizaciones sociales también ahí está Juan Carlos Alderete uno de que conoce muy bien el valor que tienen las organizaciones sociales en el entramado social entonces nosotros creemos que tenemos que aspirar al crecimiento de este sector en todos los pueblos y los recursos el estado vuelca debe hacerlos entendiendo que este es el sector aliado para resolver un sinnúmero de problemas los municipios cuando contratan una cooperativa para hacer una pequeña obra pública están generando mucho más trabajo cuando la vivienda se hace de manera cooperativa el costo es mucho menor cuando en el reciclado de residuos urbanos se arma una cooperativa se puede resolver el problema de la contaminación es decir esta es una herramienta muy útil para la alianza entre el estado y el sector de la economía social y hacia ahí tenemos que caminar y hacia el desarrollo territorial Camila hacía mención en una ley que yo yo fui Soledad yo fui presidente como vos de la comisión de cooperativas mutuales y organizaciones no gubernamentales que fue el agregado que le hicimos en mi gestión también ahí tratamos leyes muy importantes para las mutuales quisimos impulsar la ley de cooperativa de trabajo en su momento estábamos hablando del año 98 99 y ahí nos enfrentamos con un problema con los compañeros algunos compañeros del gremialismo que no terminaban de entender esta cuestión de la diferencia entre el empleo y el trabajo pero hoy ya se ha avanzado creo que nosotros tenemos que repensar instituciones de la economía social las cooperativas las mutuales los clubes los sindicatos las organizaciones sociales el trabajo autogestivo como elemento unificador es decir es el hombre que busca con otros hombres y otras mujeres generar trabajo y generar riqueza y esa riqueza se distribuce y no se concentra y tampoco se fuga porque no hay cooperativas y mutuales que fuguen capitales y ahí tenemos una herramienta muy importante así que creo que nos tenemos que abrir no solo al voluntariado sino a otro tipo de formas asociativas estudiarlas y ustedes como legisladores ahí tienen la palabra bueno las inquietudes del compañero y amigo Hugo Yasky bueno por cierto hay una 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 experiencia una experiencia muy argentina y de enorme trascendencia que son las empresas recuperadas que suman cientos desde el hasta textiles cerámicas bueno hay una enorme cantidad de empresas recuperadas nosotros tenemos un trabajo específico sobre esta cuestión y bueno voy adentrándome en alguna digamos porque Hugo planteaba la cuestión de los créditos nosotros tenemos pensadas estas estos programas el primer programa es que la directiva que me dio el ministro Culfas es la de buscar de que todas las cooperativas y las mutuales tengan el mismo trato que se le da a las pymes y que por lo tanto el ministro de producción ha abierto el registro de pymes para incorporar a las cooperativas y mutuales que aún no se hayan registrado como pymes porque en un momento hubo una apertura luego se cerró pero el ministro ha dispuesto que este registro se abra para las cooperativas y las mutuales para que las cooperativas y también las mutuales que se está estudiando accedan a la línea de préstamos que el gobierno nacional ha dispuesto a las empresas pymes también eso es una parte digamos como una constante de todas las cosas y las preocupaciones que ustedes señalaban porque en la emergencia no se mencionaba a las cooperativas y las mutuales y solo las pymes bueno es parte del reconocimiento que nos falta de este sector pero la directiva del ministro es todo lo que sea para pymes va a ser asimilable a cooperativas y mutuales porque las cooperativas y también las mutuales van a ir incorporándose a ese registro también hemos en virtud de la emergencia tomado contacto hace un mes con el ministerio de trabajo estuvimos trabajando en cómo el ministerio de trabajo tenía una política hacia las cooperativas y las mutuales y ya tenemos entonces una vinculación concreta el INAES con el ministerio de trabajo para que las cooperativas y mutuales accedan a la línea retro y a la línea uno es decir son programas del ministerio de trabajo que nosotros acercamos a las cooperativas y mutuales para que accedan a esa asistencia también me preguntaba el diputado Yasky cuál era cuál era nuestro apoyo nuestra intervención nuestra visión de las medidas de emergencia y acciones estratégicas que tomó el gobierno nacional bueno nosotros lo primero que hicimos fue un relevamiento de todas las cooperativas y mutuales del país que podían ayudar en la emergencia sanitaria hay un relevamiento hecho en todo el país hay un listado ese listado ahora lo están revisando y enriqueciendo las provincias porque nosotros tenemos en las 24 provincias órganos locales que son de las provincias no es del gobierno nacional son autoridades provinciales por las cuales estamos trabajando conjuntamente para que ese listado le sirva a las provincias y le sirva a la nación hay cientos de cooperativas y mutuales que están involucradas en la emergencia estamos trabajando con las cooperativas textiles en la producción de barbijos estamos trabajando con la universidad de buenos aires la universidad de buenos aires se está diseñando en virtud de las necesidades que le plantea la facultad de medicina y el hospital de clínicas de terapia intensiva estamos ayudando a la uva a la impresión de protectores faciales y a una cámara para las las camas de terapia intensiva es decir hemos puesto el sector cooperativo en función de la emergencia y estamos trabajando en un programa concreto luego abordamos el tema alimentario y elaboramos una lista de todas las cooperativas que producen alimentos en la Argentina esa lista también la estamos mejorando con las provincias y le hemos puesto a disposición del ministro de desarrollo social esta lista y queremos decir que el sector cooperativo tiene muchísimo muchísimo para aportar en bajar los precios de los productos alimenticios estamos también trabajando en una caja de alimentos del sector cooperativo que ya la tenemos lista pero la queremos ir empezando a trabajar estamos trabajando también en todas las cooperativas de consumo porque no es solo la oferta cooperativa sino la demanda organizada a través de cooperativas de consumo así que allí hay un listado que está a disposición de los legisladores tanto de las cooperativas y mutuales que están involucradas en la emergencia sanitaria como las cooperativas y mutuales que están involucradas en la provisión de alimentos en esta emergencia no sé no sé si lo hago muy larga diputada dígamelo hágame señas voy a la tercera pregunta el diputado José Núñez un gusto diputado poder charlar con usted la verdad que la provincia de Santa Fe es un ejemplo de lo que es el cooperativismo y el mutualismo nosotros ahí estamos en comunicación con Daniel Costamaña que es el ministro de la producción y estamos siguiendo un poco esto que usted plantea sobre la misma idea fíjese que estamos trabajando sobre esa misma idea es decir lo que usted planteaba es como las mutuales de crédito como es la mutual de ayuda económica y las cooperativas de crédito pueden ayudar en esta circunstancia allí nosotros en enero de este año empezamos a trabajar este tema juntamos a todas las mutuales juntamos a las cooperativas de crédito y salió algo muy interesante que fue una línea de financiamiento desde las mutuales de Santa Fe Córdoba y Capital a la cooperativa vitivinícola Pecovita de Mendoza estaba la necesidad de levantar la cosecha hacer la vendimia y pudimos concretar un préstamo de 150 millones de pesos de ese núcleo de cooperativas fueron más de 80 de 90 mutuales de todo el país que hicieron como un préstamo común sindicado si se quiere a las cooperativas a la cooperativa vitivinícola de Mendoza llegó la hora de ponerle el nombre de este préstamo y resolvieron ponerle el nombre de que este era el préstamo que se iba a llamar el préstamo 1 1 yo pregunté ¿por qué el préstamo 1? porque Mario es la primera vez que se hace esto nunca las mutuales reunidas le habían prestado a las cooperativas y a partir de allí estamos trabajando esta idea queremos generar un fondo de mil millones de pesos para que el sector mutual encuentre en el sector cooperativo a quien derivar recursos en función de esta experiencia el otro día estuvimos conversando con el ministro de economía de Santa Fe el licenciado Agüero puede ser y estamos trabajando Agosto perdón Walter Agosto perdón disculpas Walter Agosto estamos trabajando en y ya está hemos vinculado las mutuales de Santa Fe y algunas de Córdoba con el gobierno de la provincia de Santa Fe y con el ministerio de la producción a los efectos de ver la posibilidad de seguir con el préstamo 2 ¿eh? ¿eh? bueno para nosotros este es un tema aparte pero es muy importante la experiencia de Santa Fe en lo que significó la alianza entre las mutuales y los clubes ahí tenemos nosotros una experiencia concreta de cómo el sector de la economía social apoyándose el uno al otro puede crecer de una manera extraordinaria esto lo queremos reproducir en otras provincias ya hemos charlado con la provincia de La Rioja donde yo visité allí estuve con el gobernador Quintela con el responsable del área cooperativa y es una de las provincias que más interesó en estudiar el mecanismo de Santa Fe de cómo las mutuales ayudan a los clubes y cómo las clubes ayudan a las mutuales bueno por último decirles que lo que usted planteaba diputado del programa REPRO y la línea 1 contarles que más o menos hemos acercado al Ministerio de Trabajo cerca de 300 cooperativas y mutuales para acceder a la línea REPRO y cerca de 900 para acceder a la línea 1 esa es la situación al día de hoy y respecto a la resolución 4157 sobre el tema de los 10 mil pesos ahí tenemos que terminar de charlar este tema con la AFIP porque también esta es una resolución de la AFIP donde interviene la AFIP y no podemos nosotros solos tomar una decisión bueno con esto termino esas tres primeras preguntas bueno muy bien muchas gracias Mario seguimos con le damos la palabra a la diputada Paola Besbesian bueno buenas tardes a todos a todas buenas tardes Mario gracias por tu predisposición yo primero rescatar el rol importante que estamos teniendo como gobierno de recuperar todo lo que tiene que ver con el sistema cooperativo y mutual por supuesto que dentro de la economía social hay variedad de situaciones totalmente diferentes ¿no? y entonces mi pregunta viene a eso ¿no? somos un país muy extenso y cómo estas medidas cómo estos beneficios acceden sobre todo al interior del interior de nuestro de nuestro país ¿no? ya se puede pensar algún sistema algún mecanismo o algún protocolo alguna forma de información que facilite el acceso después un tema más allá de lo que vos ya planteaste si no quiero volver a preguntar algunas cuestiones pero sí me parece que un tema que podamos pensar es el tema de los monotributos y sobre todo los monotributos sociales ¿no? que vienen con una deuda vienen con una caída importante y más allá de que está en la moratoria digo si se hace algún tipo de información cuánto es lo que están accediendo a esa moratoria y se puede pensar algún sistema alternativo porque en muchos de los casos de los monotributistas no están accediendo a algunos beneficios y en base a lo que vos también dijiste me parece que una línea tal vez si se puede para comentar tiene que ver con la constitución de cooperativas que tienen que ver con los consumos y la comercialización para los mercados populares para todo lo que tiene que ver con la producción local y digo para por último y que tal vez tenga una cuestión más de procesos administrativos que tienen pensado de Linaes a un sistema de tramitación mucho más rápido o de regularización de aquellas cooperativas y mutuales que en estos últimos años tienen sus matrículas suspendidas y que tal vez por cuestiones administrativas de balance o de asamblea no pueden acceder se puede pensar la constitución en un solo acto donde se puedan fundar todos estos periodos en los lados muchas gracias y gracias por tu tiempo y mucha fuerza y sobre todo me parece que es fundamental esto que vos decís recuperar los lazos solidarios del cooperativismo y del mutualismo que hace que lleguemos a todos los puntos de nuestro país muchas gracias muchas gracias diputada le damos la palabra a la diputada Jimena García de Santa Fe bueno muchas gracias Sole muy buenas tardes a todos y a todas muy buenas tardes al presidente Linaes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros algunas de las preguntas ya fueron evacuadas y también fueron respondidas por Mario Cafiero así que les agradecemos su gran predisposición hay una serie de preguntas que también quedan como por ejemplo lo que nosotros queríamos consultar si se va a habilitar el retiro de fondos por ventanillas para las cooperativas de trabajo así puedan afrontar el pago a sus socios una de las consultas que también teníamos y que tiene que ver con el programa autogestionado de la línea 1 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social es que hay muchas de las cooperativas que ya obtuvieron este beneficio y en este momento ya ha transcurrido los 24 meses que permite el programa por lo tanto también la consulta de que si van a estar posibilitadas de obtener un nuevo beneficio en este sentido otra de las consultas tiene que ver con si las cooperativas de crédito y las cajas de crédito van a estar asistidas por el banco central para otorgar créditos con la tasa del 24% al igual que el resto del sistema financiero y por último la última la última pregunta que queríamos trasladarle a Mario Cafiero es si las cooperativas de servicios públicos bueno por los hechos de notorio conocimiento en donde los usuarios en muchos casos no están pagando sus facturas están desfinanciadas con el riesgo de quiebra y ante la inminente posibilidad de prestar servicios esenciales si está previsto alguna asistencia financiera a estas cooperativas de servicios públicos como por ejemplo es el caso de las cooperativas eléctricas y también el caso de las federaciones de la federación de cooperativas distribuidoras de gas por red muchísimas gracias muchas gracias diputada le damos la palabra al diputado Sergio Casas de La Rioja bueno muchas gracias soledad un gusto saludar a Mario Gafier un compañero de muchos años lo mismo que a Juan Carlos saludar a la autoridad de la cámara al presidente al Sergio Massa y hoy quien nos acompaña por supuesto el diputado González pero quiero hacer un especial agradecimiento a quienes posibilitan hoy este contacto de esta comisión a Manuel Cotado a Juan Manuel Chepi a Leonardo García a Gonzalo Otone a Iván Ponte por posibilitarnos dentro de esta crisis que estamos atravesando hoy la posibilidad de que podamos reunirnos y trabajar pero ya entrando ya a la consideración del tema bueno todos sabemos que el cooperativismo el asociativismo el mutualismo jugaron roles fundamentales en la economía popular y quienes sustentamos desde el punto de vista ideológico bueno queremos que esto tenga un fuerte apego para que se pueda reactivar la economía de un país que hoy seguramente a través de esta pandemia esta crisis la pospandemia va a ser mucho más terrible más allá de las decisiones que ensinan a hacer durante estos cuartos últimos años hemos padecido distintos problemas hace un momento hacía referencia Mario Cafiero de su visita acá a la Rioja a mí me ha tocado gobernar por cuatro años del 2015 al año 2019 donde hemos dado una jerarquía al área de cooperativa nosotros hicimos que el área del cooperativismo la secretaría de cooperativismo de la economía popular dependa directamente del gobernador porque creemos en esta filosofía y en base a eso nosotros hemos lanzado tres líneas una línea de fomento cooperativo una línea impositiva contable una línea de contención ante la crisis nacional que hoy gracias a Dios el gobernador Ricardo Quintela lo sigue manteniendo en este caso a Guido Varas que es el secretario y por supuesto con esta filosofía nosotros ¿qué pretendemos a partir de todo esto? que se pueda producir que aún en épocas de moranza todos podamos seguir creyendo en el cooperativismo que creamos en el asociativismo y que se nos incorpore también habíamos pensado la incorporación de esto en las matrículas en las currículas escolares entonces creemos que de esta manera nosotros vamos a ir fomentando esta conciencia cooperativa para que en casos de 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 mucha de crisis sea más fácil y que no tengamos que recurrir permanentemente para para generar los avantajes de las empresas pero concretamente Mario y a todos los miembros de la comisión destacar las líneas de acción que viene llevando adelante el Ministerio de Producción en este caso de Matías Pulfas que las pequeñas y medias empresas son una de las que más hoy problemas tienen y que me toca presidir esa comisión y que vamos a armar una comisión vamos a armar una teleconferencia dentro de un poco pero también creo que hay que asistir en este caso a través de los bancos para que puedan acceder a la línea de créditos acá en la provincia de La Rioja se accede a tasa cero que en este caso lo subsidia el gobierno de la provincia a través del banco de La Provincia de La Rioja concretamente Mario sería ver la forma y esto como pregunta o como aporte la posibilidad de simplificar los requisitos y los tiempos de las matrículas hacer que las mismas tengan una política articulada y que puedan vincularse a través de la región de esta manera nosotros a través de las cooperativas y mutuales podríamos ofrecer servicios trabajos intercambiar sin tener que muchos de estos productos que tengan que llegar con un destino en este caso Buenos Aires dado el transporte y por otro lado destacar que en nuestra provincia hay cooperativas que son exitosas una de ellas que vos la visitaste Mario que es la cooperativa que edita el diario El Independiente que hoy también está atravesando problemas y también la cooperativa Riojana que produce vida fundamentalmente a todas a todos decirles que en esto tenemos que inculcar a través de la unidad y de través del espíritu cooperativo lo mejor para esta Argentina que bueno veníamos de alguna manera a pasos firmes levantando y que hoy nos toca como a todo el mundo afrontar esta pandemia y estoy seguro que gracias a la intersección de nuestro señor la vamos a poder lograr todo nada más muchas gracias muchas gracias diputado le damos la palabra al doctor Mario Cafiero y luego continuamos bueno respecto de la diputada Paula su preocupación es la nuestra en el sentido de ser equitativos a la hora de la distribución de los recursos que tiene el INAE que son pocos después podríamos hablar un poco de eso porque necesitamos que los diputados conozcan cuál es la situación presupuestaria del INAE como se fue achicando el aporte del Estado ustedes saben que el INAE es un instituto muy particular es un instituto co-gestionado es decir está el Estado Nacional y está el sector del cooperativismo y el mutualismo el Estado Nacional tiene tres directores en el directorio y cuatro directores tienen el sector del cooperativismo y el mutualismo que aporta con digamos como el impuesto correspondiente al financiamiento del INAE y lamentablemente en los últimos años el INAE vio ver sufrió un recorte muy importante del presupuesto y lamentablemente la gestión anterior no le asignaba ninguna importancia a esto al punto tal que en el presupuesto del 2020 asignó cero pesos del Estado al INAE esto creo que hay que corregirlo obviamente nosotros encontramos una un INAE que había bajado casi a la mitad su planta de personal y además se dedicó un poco a digamos a buscar las formalidades y dio de baja más de 10.000 cooperativas y cerca de 3.000 mutuales nosotros tenemos una orientación totalmente distinta creemos que hay que fortalecer que hay que apoyar que hay que facilitar y ahora vamos a hablar de eso la creación de cooperativas y mutuales y para eso el INAE tiene un rol importantísimo que es el de promover el de asistir el de subsidiar el de dar préstamos nosotros tenemos dos tipos de ayuda uno es el subsidio directo es decir sin devolución y otra es el préstamo a tasas muy convenientes 6% anual o menos y yo lo que advertí es que antes de la pandemia pude recorrer más de 16 provincias y me venía con esas provincias con 15 20 carpetas de proyectos de cooperativas de mutuales enorme hay una energía enorme del sector para querer trabajar y generar inversión y a partir de eso nos pareció que teníamos que hacer este mecanismo más transparente para hacerlo más equitativo como pedía la diputada como pida diputado como todos queremos así que hemos dispuesto la realización de un banco de proyectos es decir el INAES va a contar con un banco de proyectos donde todos los requerimientos de las cooperativas y las mutuales van a poder ser conocidos y ahí vamos a tener que podemos generar un mecanismo más transparente más equitativo más solidario y como se planteó aquí que los recursos no queden ni en un sector ni en una región es decir que sea equitativo así que si quieren después yo les hago conocer esa resolución de la creación del banco de proyectos y a partir de ahí no solo el INAES va a financiar proyectos sino también el propio sector de la economía social puede encontrar proyectos a financiar o el sector privado o otro sector público por ejemplo tenemos muy buen diálogo con el ENACOM el ENACOM tiene una línea el ENACOM las cooperativas son muy importantes en el interior por ejemplo en todo el tendido de la fibra óptica para llegar a los pueblos y todo el financiamiento de la fibra óptica no lo puede hacer el INAES porque no tiene los recursos pero sí lo hace el ENACOM entonces así también el tema de las obras de otro tipo de obras públicas es decir que todo el sector de la economía social pueda mostrar en un lugar la cantidad de proyectos de trabajo de inversión de creación de riqueza que tiene en todo el país y que eso se financie de una manera transparente la otra la diputada fue muy inteligente porque en vez de una pregunta hizo cinco así que le voy a contestar a las cinco preguntas de la diputada Paula y nosotros creemos y se le hemos pedido y lo estamos conversando con la FIP que tiene que haber algún alivio para el monotributo en estas circunstancias las cooperativas de trabajo y los socios no pueden muchas veces afrontar el monotributo hay que buscar alguna salida puede ser legislativa la salida también así que les dejo la inquietud es muy importante lo que planteó la diputada tenemos que generar mayores grados de organización en el consumo las cooperativas de consumo son muy importantes bajan los costos de una manera importantísima tenemos la experiencia de distintas cooperativas la más conocida es la cooperativa obrera una cooperativa muy importante pero hay más de un centenar de cooperativas de consumo tenemos que promover esa forma de consumo ahí hay que trabajar hay muchas experiencias muy interesantes de mutuales sindicales que tienen cooperativas de consumo por ejemplo la mutual de comercio de Rosario es una experiencia muy interesante la la los la vinculación entre los sindicatos y las cooperativas de consumo y las mutuales de proveeduría es una de las herramientas que tenemos que poner en marcha para bajar el costo de los alimentos y de los insumos y de la canasta básica de los argentinos la economía social es la que verdaderamente puede competir con un sector privado que muchas veces se pone de acuerdo a los precios hay colusión de precios y es el sector de la economía social el que puede verdaderamente competir con el sector privado el estado tiene que promover el compre de la economía social hay experiencias muy interesantes en el municipio de San Martín y en otros municipios lo hablé con el intendente de Rosario con Pablo Hapkin y con muchos intendentes hay que promover el compre de la economía social bueno respecto al tema de la tramitación teníamos antes mecanismos que demoraban se tardaba a veces más de un año sacar una cooperativa imagínense un grupo de personas que decían hacer una cooperativa y el estado le contesta después de un año que lo pueden hacer eso es verdaderamente no puede ser así hemos acelerado muchísimo el otorgamiento de matrículas bueno recién ahora las podemos otorgar porque hace pocos días recién está el directorio nombrado mañana vamos a tener nuestra primera reunión de directorio y son más de 200 matrículas de cooperativas nuevas que vamos a otorgar y estamos trabajando en un trámite exprés es decir nosotros creemos que haciendo las cosas bien el INAES no puede tardar más de un mes en otorgar la personería jurídica a una cooperativa y creemos que ese es un plazo que podemos rápidamente alcanzar y que necesitamos alcanzar porque muchas de las respuestas que nos va a dejar esta crisis es que necesitamos hacer una cooperativa para hacer algo en el pueblo necesitamos hacer una cooperativa para mejorar tal o cual cosa necesitamos hacer una cooperativa es decir es la herramienta que nuestro pueblo va a necesitar para los tiempos que se vienen y tiene que ser una herramienta rápida no puede ser una herramienta que trame y también hemos y vamos a revisar toda la cancelación suspensiones que se generó en la gestión anterior porque creemos que hay que ayudar a las cooperativas y a las mutuales a mantener su formalización también estamos trabajando con la FIP en ese sentido bueno lo estoy haciendo un poco largo pero es que el tema lo merita el tema de las cooperativas de servicios públicos es un tema problemático hay por suerte hemos se ha logrado la unión de todas las cooperativas eléctricas del país en un solo en una sola organización ellos están reclamando una serie de medidas hay una nota dirigida al jefe del gabinete yo tengo una nota dirigida también al presidente Linares nosotros hemos dispuesto alguna suerte de interpretación del decreto de cuarentena para que se pueda haber guardias al público pero creemos que es un tema a seguir abordando hubo una reunión en el senado hace un mes con varios senadores que convocó estuvo el diputado Vivero de Neuquén estuvo el senador Parrilli estuvo otros senadores y ahí se planteó toda una serie de una agenda difícil de las cooperativas eléctricas las deudas que tienen con Camesa es decir hay una agenda para recorrer juntos en materia de cooperativas de servicios públicos y las eléctricas en particular ahí tenemos que poner mucho el hombro porque hay muchas cosas para sacar adelante bueno y recordar a lo que al diputado Casas bueno les agradecerle la visita allí a La Rioja y la la muy buena digamos este gestión del profesor Guido Guido Balas al frente de las cooperativas ahí son muy importantes las experiencias que vivimos sobre todo la cuestión de las cooperativas escolares ¿no? como los chicos arman cooperativas y producen y venden abono orgánico es decir hay una experiencia muy interesante que la tenemos que generalizar y bueno totalmente de acuerdo en simplificar los requisitos como manifesté antes Sergio me quedé me quedé con una respuesta sobre el tema de las cooperativas de crédito y las cajas de crédito cajas de crédito no existen no funcionan la ley salió pero nunca se reglamentó el Banco Central no ha dispuesto ningún tipo de línea de asistencia ni a las cooperativas de crédito ni a las mutuales de ayuda económica porque el Banco Central no regula las actividades de las cooperativas de crédito ni de las mutuales de crédito nosotros creemos que este es un sector clave nosotros creemos que tenemos que trabajar mucho y en esto les quiero pedir especial colaboración en cómo generamos una mayor transparencia una mayor digamos eficiencia en ese sector del crédito popular estamos hablando de mutuales y cooperativas que le dan crédito a muchas personas a muchas empresas a muchas pymes el 70% del crédito de las pymes proviene del sector de la economía social porque no acceden a los bancos por cuestiones que no vamos a hacer la larga pero ahí tenemos que trabajar nosotros tenemos un proyecto de creación de la superintendencia de mutuales de ayuda económica y cooperativas de crédito eso sería forma de generar una mayor transparencia y eficiencia en el sector tan importante y tan necesario en los tiempos que se vienen ahora sí le damos la palabra al diputado Alfredo Esquiabone de Misiones hola buenas tardes me escuchan hola Mario hola Mario buenas tardes bueno yo soy de Misiones es una provincia donde el sector cooperativo tiene una incidencia fundamental porque tenemos una división de la tierra en minifundios que hizo que solamente agrupados se pueda tener una oferta razonable de productos se puedan aprovechar las maquinarias bueno hay muchas cooperativas de producción en la provincia de Misiones se caracteriza por tener un alto grado de trabajo cooperativo pero al mismo tiempo estas cooperativas en muchos casos en muchos casos y sobre todo en la situación actual por ahí están con necesidades ya anterior a todo lo que estamos hablando porque hay normativas de los colegios profesionales en la provincia de Misiones están regulados por una ley los honorarios por ejemplo del consejo profesional de ciencias económicas y esto hace que muchas cooperativas no puedan estar al día con sus balances con todo su aspecto legal y de esta manera empiezan a entrar en la informalidad salen digamos de lo que es el circuito formal y de esa manera después se les hace muy difícil volver a generar las condiciones para poder trabajar en la legalidad poder acceder a los créditos poder ser acceder al tratamiento que ahí se le da a una pyme ese es un problema que me parece que si trazamos ahora una línea de base habría que poner al día muchas cooperativas de producción supongo que lo que caracteriza al sector cooperativo en mi provincia puede estar pasando en muchas otras provincias del país así que un poco Mario la pregunta iba a previo a todo lo que ya hablaron los compañeros para ver si podría haber un salvataje una asistencia para que todas estas pequeñas cooperativas de producción a lo largo y a lo ancho del país puedan tener al día los requisitos formales para funcionar dentro del marco legal del marco jurídico y de esa manera acceder a líneas de financiamiento insertarse en los mercados y poder ofrecer su producción dentro de un marco de legalidad esa era una de las preguntas que tenía que de alguna manera la fuiste contestando pero bueno siempre es bueno que tengamos en cuenta lo que la situación por la que está atravesando el sector de las pequeñas cooperativas de producción del interior del interior de la Argentina y la otra la otra pregunta que te quería hacer Mario es en el ámbito de la reunión especializada de cooperativas del Mercosur tal vez la pregunta hoy suene un poco disparatada dada la situación de la pandemia pero esto obviamente no va a durar todo el tiempo y nosotros en esta reunión especializada de cooperativas del Mercosur se estaba desarrollando una agenda de colaboración en el comercio internacional entre cooperativas concretamente en este caso eran cooperativas de Argentina y Brasil nosotros somos una provincia vecina al estado de Santa Catarina donde también el sector cooperativo es muy fuerte donde el promedio de las unidades productivas es de 19 hectáreas en la provincia de Misiones es de 25 hectáreas y han desarrollado un sector cooperativo muy fuerte que tiene una asociación de cooperativas que están insertos en el mercado mundial de productos como la comercialización de cerdo de pollo de lácteos bueno a nosotros nos interesa saber en ese marco si estas gestiones una vez pasada la pandemia van a continuar con apoyo del INAE porque nos parece muy importante poder establecer una sinergia entre cooperativas de producción en este caso la provincia de Misiones y cooperativas de producción del estado de Santa Catarina veníamos en un avance interesante veníamos charlando para tenemos mucho para aprender los argentinos del sector cooperativo del sur de Brasil es fuerte es potente y bueno en ese en ese sentido iban las dos preguntas porque entendemos que el sector cooperativo está llamado a ocupar un lugar muy importante en en la producción de bienes y servicios en la salida de esta de esta pandemia mundial esa esa son mis preguntas Mario y agradecer por supuesto que esté charlando con nosotros que podamos estar trabajando aunque sea de esta manera los los diputados así que muchas gracias muchas gracias diputado le damos la palabra al diputado Julio Ferreira doctor Cafiero señora presidente colegas participantes un cordial saludo desde Jujuy y al doctor Cafiero gracias por prestarse al diario algunos colegas que me precedieron ya hicieron algunas preguntas que yo pensaba hacer me queda una que es la que me preocupa el estado no puede fracasar una vez más nuestro gobierno no puede fracasar el país no soportaría otro fracaso entonces el esfuerzo tiene que ser de todo el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para asistir a la gente que está en mala situación y estemos imprescindible que se establezcan medidas de control y seguimiento de forma tal de que el esfuerzo que se haga realmente culmine con las obras o los proyectos terminados y por qué no decirlo establecer sanciones que pudieran corresponder ante situaciones de dolo fraude o lo que fuere sería fundamental que como decía el general somos todos buenos pero si nos controlan somos mejores me preocupa mucho el control para llevar a buen término gracias nuevamente muchas gracias diputado le damos la palabra al diputado Gabriel Frisa de Córdoba gracias no está Gabriel bueno seguimos con el diputado Carlos Vivero hola fíjate de hablarle al micrófono hola bueno si te parece Soledad salteamos el orden intercambiamos y mientras tanto le solucionamos el problema de audio Gabriel ah bien perfecto le agregamos Carlos Vivero está el diputado bien seguimos con el diputado Enrique Esteves ¿se escucha ahí? si bueno muchas gracias presidenta agradecer también la presencia del presidente del INAE Mario Mario Capiero para mí en lo personal y como miembro del bloque socialista y del interbloque federal es un gusto poder compartir esta comisión con usted no solamente porque coincidimos conceptualmente en la mirada del rol que debe cumplir la economía social en nuestro país sino porque quiero destacar y decirlo públicamente que no ha habido ningún grupo de cooperativas o federación con la que haya hablado que no hayan tenido un contacto positivo en el último tiempo con el INAE en este sentido valorar positivamente que el INAE se encuentre hoy dentro del ministerio de la producción creo que la economía social y solidaria sin duda es uno de los elementos centrales para poder pensar en un modelo de desarrollo productivo en nuestro país que sea inclusivo y que dé oportunidades también como lo mencionaba usted hace un momento destacar a las cooperativas de consumo y el cumplimiento que están haciendo de las disposiciones referidas a los precios de la canasta básica sin duda la mirada solidaria que tienen las cooperativas y las mutuales ayudan mucho en un momento como el que estamos atravesando con las necesidades que sabemos que tiene un porcentaje muy grande del pueblo argentino yo quería mencionar dos problemas que fueron destacados por otros diputados o diputadas propinantes uno tiene que ver con las cooperativas de servicio yo soy de la provincia de Santa Fe y las cooperativas que tienen que ver con el gas con la electricidad están teniendo el problema lógicamente de que no pueden cobrar a los usuarios pero que sí las grandes distribuidoras les cobran a ellos y esto es un problema y que las deudas que contraen después tienen intereses muy importantes que llegan hasta a más de un 40% y por otra parte también mencionar la dificultad que tienen los trabajadores asociados de las cooperativas de trabajo que realizan tareas no esenciales y que lógicamente no están teniendo ingresos en el pago de los monotributos creo que es importante que esas medidas que se van a tomar en coordinación con la FIP se hagan cuanto antes dicho esto y sin mucho más para aportar volver a agradecerle su presencia y quedar a disposición para trabajar en todos estos temas en esta coyuntura y fundamentalmente cuando salgamos de este aislamiento poder trabajar en conjunto estos temas que fortalezcan a la economía social y solidaria muchas gracias muchas gracias diputado te damos la palabra Mario y luego seguimos con los tres diputados para finalizar Soledad disculpame ¿querés que intentemos con los diputados que no pudieron hablar? los tres son los vivero frisa y del caño perfecto Mario ¿te parece bien que sigamos y contestas los tres? los tres que faltan o los tres que ya están ahora como quieras como te quede más como quieras para tus respuestas si querés voy haciendo breve la respuesta a estos tres y seguimos ¿te parece? Manuel responde y seguimos ¿te parece? dale la verdad que la provincia de Misiones es muy muy interesante el gobierno de la provincia tiene un ministerio de cooperativas no solo una secretaría ni una dirección un ministerio de cooperativas esa es la importancia que da a este tema ahí el otro día hicimos la reunión y estaba Karina Aguirre que es la ministra así que bueno estamos en contacto trabajando juntos hace dos planteos muy importantes uno es la cuestión de la formalización muchas cooperativas muchas normalmente cooperativas les es difícil mantenerse en la formalidad porque hay que hacer los balances porque hay que pagar al contador y hoy un balance bueno a veces las cifras son muy por encima de lo que la cooperativa puede afrontar y entonces cae en la informalidad después la FIP le sigue cobrando o sea es todo verdaderamente un problema nosotros queremos quisiéramos pensar primero no sé si la palabra es exacta pero para tener una idea una suerte de amnistía donde bueno hagamos algún perdón algún jubilero algo que permita aquel que no pudo durante estos últimos años formalizarse bueno volver a subirlo porque en la informalidad no puede facturar no puede interactuar con otros agentes económicos y lo condenamos por un problema formal a digamos a una situación de más dificultades de las que tiene tendríamos que revisar el tema de los honorarios profesionales hablar con la federación de colegios digamos de la federación de ciencias económicas a ver cómo puede haber un honorario diferenciado para este tipo de situación es decir le tenemos que dar una respuesta al problema de la formalización no es corriendo a las cooperativas y las mutuales a exigirle el último papelito que resolvemos la cosa la cosa no se resuelve así y tenemos que facilitar a todos la posibilidad de seguir operando en eso vamos a hacerlo lo más amplio posible no así es la fiscalización ahí es donde creo que tenemos que como decía el diputado Ferreira de Jujuy ahí tenemos que poner toda la energía porque lo peor que le puede le pasa y le puede pasar a la economía social es el fraude cooperativo es el fraude mutual aquel que disfraza una actividad de lucro una actividad privada la disfraza de cooperativa de trabajo o la disfraza de mutual el área de fiscalización es donde tenemos que ser inflexibles y esta es la política que tenemos ahora en el INAES facilitar la creación de cooperativas y mutuales y dificultar en todo lo que se pueda con todo el peso del estado la utilización de estos mecanismos como mecanismos fraudulentos bueno respecto del MERCOSUR y lo que planteaba la reunión evidentemente no es un tema hoy de prioridad de la agenda pero hay que tenerlo sabemos que se han suspendido las reuniones vamos a mantener la misma línea de trabajo no va a haber cambios vamos a apoyar esta cuestión de una articulación con las cooperativas de Brasil lamentablemente bueno Brasil está en una política distinta ha digamos desarticulado la Secretaría Nacional de la Economía Solidaria bueno sabemos los problemas que tenemos en el MERCOSUR pero bueno vamos a hacer vamos a continuar con esta con la línea que tenía la Argentina en ese sentido y decirles que ha habido una reunión muy importante en el mes de enero o quizás creo que fue a fines de diciembre donde la Cancillería convocó a todas las entidades de la Economía Social a una reunión y puso a disposición de cooperativas y mutuales toda la agenda de intercambios y de vinculaciones de ferias internacionales claro bueno estamos hablando de otro momento pero quiero decir que que la Cancillería Argentina tiene a la Economía Social como uno de sus temas en agenda lo cual es muy muy importante bueno vuelve el tema que plantea el diputado Esteves de las economías de las cooperativas de servicio ahí con la senadora de su provincia la senadora Sanclú hicimos una gestión ante la el Enalgaz y se consiguió la postergación del pago del adelanto son bueno pequeñas gestiones para no hacer tan complicada la cuestión de las cooperativas de servicios públicos está pedida la suspensión de intereses y punitorios a camisa justo junto con la postergación de los pagos bueno desde el INAES estamos solidarios y trabajando con las cooperativas de servicios sabiendo que la situación como dije antes es de las más complicadas porque hay problemas de arrastre muy graves y bueno vamos a ver cómo le vamos dando una solución a este problema saca la presidenta bueno seguimos hola si seguimos con la la pregunta del diputado Frisa vamos a ver si se abre bueno muchas gracias por este momento un gusto conocerte yo voy a focalizar en las cooperativas de servicios soy empleado de una de ellas la que respetan múltiples servicios en nuestras localidades soy del interior de la provincia de Córdoba del norte la verdad que la situación por la que atraviesan normalmente es muy mala y esto obviamente ha agudizado ese problema por eso es pedirte primero algo que ya anticipaste que es la posibilidad de dar crédito al 24% a través de la inscripción y de llenar el formulario 1272 de AFIP pero me temo que podemos llegar tarde si no buscamos algún sistema sumamente ágil para que AFIP reconozca como PYME como MIPYME a las cooperativas y tal vez hacer un esfuerzo mayor al que está haciendo el Estado y que sabemos que están muy preocupados por sostener la actividad pero me parece que a estas cooperativas que no solamente brindan servicios eléctricos sino agua telefónica fija un montón de servicios podamos llegar rápido a que puedan calificar como MIPYME y poder acceder a los créditos del 24% sería sumamente importante por otro lado de acuerdo a mi humilde visión quienes prestan servicios básicos están alcanzados por el decreto 297 en el artículo 6 inciso 17 pero las cooperativas cuando han intentado abrir en nuestras zonas han sido denunciadas y han tenido que cerrar sus puertas con lo cual no tienen posibilidad de tender al público y poder resolver cuestiones básicas de los servicios me parece que debería el INAES como evidentemente lo he sentido sacar una resolución como lo hizo el ENACOM para aquellas cooperativas que tienen por ejemplo internet y que tengan la posibilidad de abrir el público y creo que hay que agregarle la posibilidad de cobrar porque me parece que sería un alivio para el gobierno en general en este esfuerzo que está haciendo y una posibilidad para las cooperativas generarse sus recursos y en nuestra zona créeme que es importante la apertura de las cajas de cobro si no no tenemos posibilidad de recuperación a través de tecnología como tal vez en las grandes ciudades lo tienen así que eso sería importante que el INAES saque una resolución aclaratoria a este a este decreto 297 que te hacía referencia Mario y por último si bien siempre y en estos momentos por ahí lo que se pide son créditos para subsidiar pagos de sueldo y demás está bien y hay que sostenerlos pero me parece que para adaptarnos a los momentos que estamos viviendo hay muchas cooperativas que necesitan también créditos para compra de tecnología y en esto en el trabajo que vos nombrabas con el ENACOM me parece que es importante aquellas cooperativas que tienen la prestación de los servicios de internet poder generarle algún acceso a crédito para resolver el problema de distancia que tienen a donde no es viable llegar con fibra óptica muchas veces las conexiones son inalámbricas con antenas y la verdad que se está haciendo difícil poder brindar los servicios y sobre todo el servicio educativo en nuestra zona hay mucho campo mucha escuela rural no tenemos cómo hacer llegar estos servicios si no nos ayuda el Estado a financiar esas inversiones en tecnología y bueno estos son los tres temas que quería plantearte Mario y agradecer y pedir por la falla tecnológica le damos la palabra al diputado Carlos Vivero Carlos sacate los auriculares e intentas sin los auriculares por favor les enchufalo no no se escucha sigamos sigamos soledad y ahora lo tratamos de resolver bueno le damos la palabra al diputado Nicolás del Caño de frente a la izquierda buenas tardes a todas las diputadas y diputados a Mario Cafiero bueno yo en realidad creo que voy a hacer primero una consideración general me parece que sobre el tema de las fábricas recuperadas o empresas recuperadas me parece que como se dijo anteriormente en un momento de gran crisis como fue en el 2001 2002 fueron un ejemplo muchas trabajadoras y trabajadores que sostuvieron las fuentes de trabajo a pesar de haber sido abandonados por los empresarios en aquel momento se extendieron muchísimo en el país tuve la oportunidad de recorrer mi rol de diputado en los últimos años el país y la verdad que en muchísimas provincias en ciudades no solamente capitales sino del interior también de muchas provincias hay empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores que también a lo largo de los años fueron tomando esa experiencia de las fábricas recuperadas o empresas recuperadas del 2001 2002 me parece que en ese marco en los últimos años han sufrido el ajuste que han sufrido todo el pueblo trabajador pero particularmente el tema de los tarifazos los afectó muchísimo por eso hay una pregunta que yo quería plantearle que era en torno a si se han estudiado se plantean tarifas diferenciadas en lo que hace a los servicios públicos para las empresas recuperadas también bueno aquí se mencionó un estudio un relevamiento que impulsó el INAES sobre las cooperativas que realizan productos para el combate del COVID-19 bueno concretamente hay muchos ejemplos las trabajadoras textiles de la textil Neuen en Neuquén están fabricando barbijos y han tomado personal es decir que han generado puestos de trabajo mientras vemos a los grandes empresarios como Paolo Roca que despide a 1700 trabajadores y trabajadoras algo que avaló el Ministerio de Trabajo grandes empresarios que suspenden reduciendo el salario de los trabajadores y trabajadoras tenemos este ejemplo en muchas empresas también en Mendoza las trabajadoras y trabajadores de la TR que han elaborado un proyecto para ellos justamente producen alimentos han elaborado un proyecto justamente para que se pueda producir bajando los costos y son un gran ejemplo bueno frente a eso quería saber si además de este relevamiento va a implicar algún tipo de subsidio de apoyo a estas empresas recuperadas que están bueno también en la en Madigraf una gráfica que están haciendo alcohol en gel creo que son experiencias importantes que hay que apoyar con todo bueno quería preguntarle si hay algún tipo de apoyo también en cuanto a asistencia y producción podría ampliar más lo que usted mencionó y el tema de la implementación del programa línea 1 porque mi pregunta va a algo que nos han planteado las trabajadoras y trabajadoras de distintas empresas recuperadas también están muchas de ellas en contacto y asesoradas por el centro de profesionales por los derechos humanos y compañera Miriam Breckman también acompaña y apoya estas experiencias y bueno nos trasladaron la pregunta por ejemplo en relación a por qué la línea 1 plantea de 6.000 a 9.000 pesos mientras el repro es de 16.000 usted mencionó que a partir de ahora todos los beneficios de empresas recuperadas cooperativas iban a ser similar a las pymes no sé si tiene los números de resolución a mano para que nosotros podamos brindársela a las trabajadoras a los trabajadores bueno y también un tema que me parece importante nosotros hemos presentado proyectos por algo que nos parece que es fundamental que es el compre privilegiado para las empresas recuperadas por parte del estado y si quería saber si se van a establecer cupos para la compra de las empresas recuperadas me parece que tiene que tener el estado allí un privilegio en las compras a esas empresas recuperadas y también consultarle cómo se va a garantizar el hecho de acceder al beneficio por ejemplo de la de la línea uno sea compatible por ejemplo con el salario social complementario u otros beneficios que reciban trabajadoras y trabajadores digo porque en este momento algo que creo que cualquiera que tiene un vínculo con estas empresas lo sabe muchos de estos trabajadores muchas de sus familias están pasando una situación realmente muy compleja más en este marco de la pandemia es necesario un apoyo aún mayor por eso me parece importante que no sean incompatibles los distintos subsidios que puedan o apoyos que sabemos que son insuficientes nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el día de hoy para que se garantice a través de un impuesto a las grandes fortunas un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todas las trabajadoras y trabajadores que no tienen licencias pagas al 100% sabemos que inclusive eso no no es suficiente pero es un mínimo que estamos planteando y bueno quería dejarle estas consultas sobre el tema de los créditos si pueden decir los requisitos porque también es muy importante para que tengan acceso aunque muchas de estas empresas recuperadas tienen un endeudamiento que producto justamente de los brutales tarifazos es una situación muy difícil por lo tanto lo mejor es asistir y ayudar con todos los elementos que señalaba anteriormente pero también saber para que ellos sepan cuáles son estas medidas y en relación a los trabajadores de Ansago de la papelera de Quilmes que usted mencionó que se están agilizando los trámites ellos han planteado el trámite para avanzar en la cooperativa y sería muy importante que lo puedan hacer muchas gracias muchas gracias Nicolás insistimos con el diputado Vivero Carlos Vivero si me escuchan ahora sí ahora sí bueno no sé si me ven la verdad que quiero agradecer también a los chicos del equipo de comunicaciones que han tenido la disposición de facilitar la comunicación gracias señora presidenta y agradecer a Mario Cafiero la predisposición que ha venido manteniendo desde hace varios meses ya desde enero manteniendo un ámbito de articulación y dentro hola Carlos no sé discutir la agenda del operativismo y el mutualismo en la Argentina hola bueno hola me parece que tiene problemas técnicos el diputado no vamos a poder hola ¿alguien me escuchan? hola no hola hola ¿sí me escuchan? Carlos a ver habla de corrido por favor hola ¿sí me escuchan ahí? a ver intentemos una vez más porque se te va la señal pero intentemos una vez más ¿sí me escuchan ahí? dale bueno no básicamente ¿se escucha? sí Carlos aprovecha que tenés buena señal ahora porque se te va a ir perfecto básicamente transmitirle al señor presidente del INAE primero la predisposición a poder trabajar en los temas que veníamos construyendo como parte de la agenda pero que en esta coyuntura necesitan un nivel de agilización que sé que lo está desarrollando y que sé que se está impulsando básicamente en la articulación con el sector cooperativo que aborda los servicios públicos ¿no? el servicio eléctrico el servicio de gas y el servicio de telecomunicaciones básicamente yo vengo construyendo una agenda con las federaciones de hecho el sábado pasado estuvimos en una videoconferencia conversando con distintos representantes de FASE y de CONEICE es la necesidad de abordar algunos puntos que me parece importante que ya los clarificó y que se hizo referencia a que se están avanzando y que obviamente constituyen una necesidad en este sentido por un lado la necesidad de que CAMESA suspenda la aplicación de intereses morosos o punitorio y que prorrogue los pagos en consonancia con lo que se está planteando hacia los usuarios consumidores que va a ser un tema que va a aliviar y va a ser un tema que va a dar una respuesta en una coyuntura muy compleja que no escapa al escenario con el cual se encontró el movimiento cooperativo en este tiempo durante cuatro años asistimos a una dolarización de los cuadros tarifarios donde los grandes prestadores privatizados y las grandes transnacionales hicieron miles de millones de dólares a costa de los tarifazos que perjudicaron fuertemente al conjunto del pueblo argentino y que han perjudicado a más de 720 cooperativas eléctricas eléctricas de toda la argentina que hoy merced y producto de esa situación económica están atravesando una situación de crisis que se profundiza en este contexto en ese sentido es importante habilitar las distintas herramientas que se están poniendo a disposición de las pymes y que el ministerio de trabajo está impulsando para sostener el empleo al conjunto del cooperativismo de servicios públicos de la argentina con la aclaración de que tenemos una pequeña contradicción en uno de los decretos que ya lo estamos trabajando afortunadamente es en relación a que quedan exibidas de las prestaciones hacia las pymes las empresas o las prestadoras que se llevan adelante servicios esenciales como es el caso del servicio público y que no permitiría que se acceda a determinadas prestaciones sé que el presidente Minade lo está llevando adelante y nos ponemos a disposición también para impulsarlo otra cuestión que en el marco de las medidas sanitarias que pueda establecer el órgano de aplicación en este caso el Ministerio de Salud o los Ministerios de Salud Provinciales propiciar la apertura de las oficinas de las cooperativas insisto respetando los protocolos que se dispongan para esos términos porque la realidad es que en muchas localidades del interior provincial nacional del interior del país donde las cooperativas prestan el servicio eléctrico fundamentalmente la mayoría de las personas tienen su metodología de pago en ventanilla y no está tan bancarizado tan institucionalizado desde el punto de vista informático ese tipo de asistencia que nos parece que hoy es necesario y que se podría con un protocolo con un mecanismo que prevea todas las cuestiones que hacen a los sanitarios poder acceder y se lo transmitimos al señor presidente de Linares para poder elevarlo a las autoridades del Ministerio en este caso del Ministerio de Energía y del Ministerio de Salud para poder intervenirlo de igual manera también transmitir los resultados de esta comisión a los gobiernos provinciales en términos de sugerencia porque muchas de las disposiciones dependen de los ministerios provinciales de los gobiernos provinciales para poder atender esta situación por último destacar y pedirle una breve evaluación presidente de los alcances que ha tenido el ingreso familiar de emergencia que el día de ayer el ANSES comunicó que llega casi a 8 millones de personas de los cuales algunos hoy los medios aventuraban que implicaba cerca de un millón y medio de cooperativistas del trabajo y cooperativistas agricultores que me parece que es un elemento importante en términos de evaluación y insisto ponernos a disposición nuevamente para poder acercar las inquietudes de los sectores cooperativos que están atravesando una situación muy compleja que se profundiza en esta situación del coronavirus pero que viene arrastrada de muchos años y que nos parece que nuestra tarea hoy como legisladores que destaco también a cada uno de mis compañeros y compañeras en esta comisión de seguir con esta vocación de trabajo de servicio y desde nuestros territorios alcanzar esta información necesaria para la toma de decisiones de nuestro gobierno me parece importante una evaluación en ese sentido presidente muchas gracias muchas gracias diputados le damos la palabra dos minutitos al diputado José Luis Ramón presidente del bloque de equidad usted lo federal y que va a hacer el uso de la palabra por pedido de la diputada Ávila que integra la comisión miembro de su bloque le pido lo más corto posible así ya escuchamos las respuestas del presidente diputado muchas gracias señora presidente ingeniero Cafiero es un gusto que esté en esta comisión dando unas explicaciones que son la verdad muy satisfactorias sobre todo viniendo de un hombre como usted que tiene este compromiso con el cooperativismo y el mutualismo yo me quiero permitir para ser breve porque el tiempo es como un tirano en esta en esta en esta situación pero no quiero dejar de de dirigirme a usted para hacer una pregunta concreta en relación a uno de los objetivos que tiene esta comisión que es el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y resulta ser que en este periodo de aislamiento obligatorio social cada familia que está ubicada en los lugares más remotos de la Argentina puesto en aislamiento una familia pasa a ser un alto consumidor de electricidad de gas de conectividad y ni que hablar de alimentos de medicina y educación pública y privada y por qué le quiero hacer esta pregunta desde esta comisión en relación a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones del gobierno federal cuando se trata de resolver el tema de cómo se va a prestar el servicio eléctrico de gas o de conectividad si se va a cobrar o no en este periodo de aislamiento obligatorio porque más allá de que son un servicio público se han transformado estos servicios en una familia que está aislada obligatoriamente en una primera necesidad muy difícil de que una empresa prestadora del servicio de electricidad de gas o de conectividad vaya y provoque el corte en una familia y por qué se lo digo porque el sistema cooperativo también está muy involucrado en esta situación y para que nos podamos poner de acuerdo de quiénes estoy hablando hay una parte de la sociedad muy vulnerable en épocas normales que son aquellos que tienen la asistencia del Estado la asignación universal por hijo es decir todo aquello que el Estado está sosteniendo pero hoy en esta emergencia las familias que están haciendo el aislamiento obligatorio social son familias de una parte de la sociedad que no está cubierta por el sistema del Estado y en donde el consumo del gas de la electricidad de la conectividad se transforma en un hecho muy fuerte para una familia sobre todo pensar en cómo se va a pagar y de qué manera va a actuar el distribuidor al momento de que no haya un pago de una factura si le van a cortar la electricidad el gas o la conectividad es serio es delicado y vemos desde la sociedad civil que las organizaciones no gubernamentales no están participando del proceso de la toma de decisión del Poder Ejecutivo pregunta concreta el INAE más allá de que su función específica son las distribuidoras son las cooperativas y las mutuales que si tiene pensado desde su organismo tomar contacto con el Poder Ejecutivo para que participen las organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones sobre la prestación de estos servicios sobre si se les va a cobrar o no que va a pasar a ser un tema central y si las distribuidoras en donde hay muchas cooperativas y muchas asociaciones que representamos a través de la cooperativa y que proveen estos servicios van a provocar el corte de electricidad de gas de conectividad o un servicio de estos considerados esenciales muchas gracias ingeniero y gracias señora presidente esta pregunta la estoy haciendo en representación del bloque de equidad de equidad federal para el desarrollo de nuestra cámara muchas gracias gracias bueno muchas gracias diputado doctor Mario Cafiero le damos la posibilidad de las respuestas de estas últimas preguntas ya de los diputados bueno empiezo por el diputado Gabriel Frisa de Córdoba estamos en comunicación permanente con el ministro de la producción con Eduardo Castelo el otro día bien tarde de noche recibo un llamado de Eduardo y me dice mira hay unos fiscales en Córdoba que tienen empezar una causa penal contra una cooperativa de servicios públicos que lo que hizo fue hacer una guardia de atención al público y bueno nos enfrentamos con esta situación el decreto 297 habilita obviamente los servicios esenciales como son los servicios públicos nosotros sacamos un comunicado del INAES digamos estableciendo que en relación a que las cooperativas de servicios públicos están habilitadas deben seguir prestando ese servicio fundamental no es que están habilitadas es un servicio básico que no puede ser interrumpido en función de eso que entendíamos que estaban habilitados a atender al público mediante guardia misma este comunicado sirvió para casi todo el país excepto algún problema que tuvimos en Córdoba y otro que solucionamos en provincia de Buenos Aires hablando directamente con el municipio luego ENACOM sacó una resolución que desde el punto de vista legal uno podría decir pero no tiene las facultades el ENACOM las tendría solo la jefatura vamos a analizarla a ver si también el INAES puede sacar una resolución no tendríamos problema en tanto en cuanto sirviera decir que esto no le fuera cuestionado también en su legalidad por los fiscales es lo que me parece que hay que establecer un diálogo con la justicia allí de Córdoba decir señores pongamos las cosas en claro porque acá nadie quiere violar la ley lo que queremos es cumplir la ley y hacerlo en los términos donde la cooperativa pueda cobrar sus servicios para poder seguirlos brindando esta es un poco la mecánica que tiene que ser autorizada así que bueno vamos a seguir insistiendo en esta misma línea analizando si es necesario o no una resolución de INES y si esa resolución sería legal o no está claro no sé si bueno también el diputado obviamente que la la cuestión de las cooperativas necesita no solo atención al público sino buscar seguir con sus tareas de inversión viene un invierno donde se van a sobrecargar las líneas hay problemas que va a haber que atender nosotros nosotros vamos a estar ahí atentos y estamos ya recibiendo algunos pedidos de financiamiento los vamos a evaluar porque el INAES puede financiar y ha financiado inversiones en este sentido sabiendo que el INAES no tiene la capacidad financiera que tienen otras agencias del estado obviamente bueno paso al diputado del caño bueno vamos a coincidir en el valor que significan las empresas recuperadas allá en el 2001 creo que fue una de las primeras señales de que la Argentina no se iba a dejar vencer rápidamente cuando los trabajadores empezaron a recuperar fábricas y a ponerlas a trabajar es una historia muy interesante y también hay que sacar experiencias de que esas cooperativas esas recuperadas no tuvieron todo el apoyo que necesitaban todo el apoyo a veces en la gestión porque no le podemos pedir a un trabajador que sepa manejar una máquina herramienta y después el patrón lo deja en banda ese hombre formado en la máquina herramienta pueda conducir a una empresa a generar los vínculos comerciales la venta es decir todo esto evidentemente hubiera requerido una mayor asistencia por parte del estado no solo en el financiamiento sino también en la gestión nosotros hemos creado dentro de INAES un área específica de asistencia a empresas recuperadas allí hemos puesto al frente a un hombre a Francisco Martínez que viene de Textil Pihué es una de las experiencias quizás más exitosas en materia de empresas recuperadas y bueno ahí estamos peleándola dándole el apoyo hay que tener en claro que del Ministerio de Trabajo vamos a sacar un apoyo que es que no es suficiente no decimos que con la línea uno se resuelven los problemas la línea uno es de 6.400 pesos es por un plazo de tiempo muy exiguo hay que buscar que esa línea continúe hay que financiarla más es decir es una pequeña ayuda que estamos consiguiendo la línea de REPRO es para financiar nómina salarial que obviamente la cooperativa de trabajo no tiene porque en una cooperativa de trabajo justamente no hay empleados son todos socios y trabajadores si hay cooperativas que tienen empleados que pueden acceder a la línea de REPRO estamos de acuerdo en el compre de empresa de la economía social y del compre de la empresa recuperada eso tiene que ser una política nacional provincial y municipal hay que seguir trabajando con todas las provincias para que todas tengan la idea del compre de la economía social estamos en contacto con Miriam Bregman y con Madigraf y con las cooperativas recuperadas de Neuquén hay un pedido que nos han hecho a Linares vamos a tratar de satisfacerlo en alguna medida es decir la ayuda directa o el préstamo para este tipo de situaciones o el crédito respecto al tema de las tarifas bueno claramente la política del gobierno anterior es la que provocó lo que algunos calificaron de industricidio y en ese industricidio el arma letal fue el aumento de las tarifas eléctricas nuestro gobierno dispuso la pesificación de las tarifas y esto nos permite tener un escenario muy distinto claro todo esto cambió porque el problema hoy pasa a ser mucho más grave ya no es una cuestión de costos es una cuestión de que no hay digamos está cayendo el ingreso de las personas que van a consumir y bueno y todo esto es una cosa que vamos a tener que enfrentar y no va a ser fácil y no va a ser fácil pero bueno hay que poner toda la imaginación y todo el esfuerzo para ir terminando que nos está dejando lo que planteaba el diputado Vivero 8 millones de personas pidieron el IFE ingreso familiar extraordinario 8 millones de personas que no están cobijadas bajo ninguno de los sistemas que tiene la economía formal es evidente que necesitamos reconstruir un sistema que le dé cabida y cobertura a millones de argentinos ahí nosotros pensamos bueno toda la economía informal del monotributista o no monotributista el pequeño digamos desde el remisero desde el pintor desde el que hace changas del que toda esa economía hay que buscar la formalización creo que ahí el mutualismo el mutualismo la mutual es una herramienta importante para darle cobertura eso hay que trabajarlo a nivel municipal pienso también en y volviendo un tema al tema del cobro de las empresas eléctricas y de las cooperativas es evidente que tenemos que avanzar en sistemas electrónicos de billetera electrónica para el cobro de todos los servicios esta es la verdad lo que pasó en los bancos la verdad que nos demuestra que hay un problema que estamos con un sistema monetario viejo del siglo XIX estamos en el siglo XXI los billetes son del siglo XIX las tarjetas son del siglo XX y en el siglo XXI tenemos que usar las tecnologías que tenemos hoy hay billeteras en los celulares y estamos trabajando en el INAES porque queremos que todo el sector de la economía social en el tiempo más pronto posible adopte un sistema de billetera electrónica y que esto impida primero la cuestión infectológica o epidemiológica y también la practicidad y el control y la trazabilidad que tiene el dinero digital del dinero del otro dinero bueno respecto al planteo del diputado Ramón yo entiendo voy en trato de entender el planteo creo que el INAES no tendría por qué tomar ya le voy a hablar no como presidente sino como argentino creo que el gobierno viene con digamos una situación de emergencia donde va consultando y estableciendo ámbitos de consulta permanente se lo ve al presidente siempre rodeado de sectores económicos sociales científicos académicos y de todo tipo nosotros creemos en la idea de que el estado tiene que tener un consejo económico y social donde no solo tienen que estar las empresas privadas sino lo que usted plantea las organizaciones no gubernamentales de la economía social creo que todo eso habría que avanzar lo mismo que el parlamento que va a cambiar no sé qué va a pasar con la economía pero es evidente que hay una economía del servicio público que va a tener que atender este cambio de consumos que ha habido y también este cambio de modalidad de trabajo y de consumo o sea que estamos viendo que debe haber servicios domiciliarios porque va a haber muchas personas en situación de necesidad de aislamiento y que va a haber que atenderlas digamos llevándole comida y atención y todas las cosas que necesitamos para vivir todos los días es decir tenemos que ir pensando en estos cambios las cooperativas de servicios públicos deberían ser también cooperativas de servicios domiciliarios y avanzar en cómo vamos creando una economía del cuidado la economía del cuidado es una economía muy importante porque cada vez necesitamos cuidar a nuestros mayores a nuestros discapacitados a nuestros niños y en ese sentido la economía social puede avanzar mucho y puede ser una de las respuestas que tengamos pero bueno son cosas que tenemos que ir pensando en este post pandemia que vamos a vivir así que bueno no sé diputada sé que quizás he dejado algunas cosas en el tintero pero entiendo que no va a ser la última reunión sino que es la primera Hola yo no sé si me ven porque estoy trabajando mi calidad de internet pero quería decirte un año por la reunión una reunión intensa y con muchas preguntas creo que por supuesto esto es la primera la primera vez la primera vinculación pero que desde ya la comisión queda a disposición de tender puentes con el poder ejecutivo para trabajar por este sector de llevar propuestas ágiles y establecer una agenda con muchísimo gusto seguramente vamos a trabajarlo así que agradecerte tu tu agilidad en las preguntas y seguramente pedirte si alguna pregunta no ha sido respondida o algo bueno seguramente la semana que viene pedirte si la podés contestar por escrito quizás para que cada uno de los diputados ya tenga la respuesta por ahí que haya quedado alguna dando vuelta que no haya podido evacuarse así que desde ya muchísimas gracias gracias a a todos los diputados que son las 7 de la tarde y decirles que que bueno que estamos para para trabajar gracias al equipo de modernización de la cámara nuevamente por todo el esfuerzo que han hecho para que podamos de esta manera encontrarnos tender puentes y establecer una agenda para llevar soluciones prontamente al sector que por ahí lo está necesitando gracias Mario bueno muchas gracias Mario Presidenta solamente saludar soy Alma Zapag agradecerles que pueda participar en la comisión no estoy en la comisión pero me interesa muchísimo Mario tu padre y mi padre fueron muy amigos así que saludarte y pronto creo que nos vamos a ver nos vamos a reunir para poder lograr soluciones para nuestras cooperativas muchas gracias y muy interesante la reunión bueno muchas gracias gracias Mario gracias hasta la próxima muchas gracias Mario y muchas gracias a todo el equipo de modernización muchas gracias 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 Gracias.